Con la remodelación de la Galería Satélite se logró no sólo una transformación en la estructura física de este centro de abastos, sino también en el entorno social. La remodelación de la Galería Satélite representa la recuperación de un sector que padecía graves problemas de carácter social. La problemática que se vivía en la Galería Satélite era una problemática a nivel municipal, porque eso se había convertido allí en un foco de prostitución, de drogadicción, donde siempre como administración estábamos preocupados de que veíamos que el 80% de las personas que estaban allí en las horas de la noche eran menores de edad. Sin embargo, preocupa a algunos comerciantes cambios como el encerramiento del centro de abastos que, aducen, puede generar escaso ingreso de los compradores. El encerramiento fue algo que se tuvo que hacer obligatoriamente para poder quitar y erradicar la problemática que se vivía allí. La Galería Satélite no va a perder su visión, la visión de que todos los bugueños de todas las clases sociales saben que en la Galería Satélite hay un comercio económico y la gente, yo sé que la ciudadanía bugueña va a empezar a ir, porque mucha gente le decía a uno, mira, ya uno sabe que encuentra cosas buenas económicas, pero nos da miedo que nos vaya a caer un techo esos encima. Una zona de parqueo sumada a la adecuación de una plazoleta de comidas hacen parte de las mejoras con las que se espera activar el comercio de la Galería Satélite. Se ha hecho una recuperación de todo el entorno, donde no solo como anteriormente se creía la Carrera 14 era la que iba a funcionar o donde todo el mundo llegaba, ya todas las cuatro caras de la Galería quedaron en igualdad de condiciones, ya va a tener parqueadero para ya quitarnos la problemática de que especialmente el día sábado que había mayor comercio, la gente parqueaba sus motos, sus carros en la Carrera 14, eso se volvía inmanejable, intransitable. Para la gerencia de Bugabastos es claro el impacto positivo que genera la remodelación y recuperación de la Galería Satélite, la que califica como una obra que es de los bugueños y para los bugueños.